Ya venimos. Santander, el valor de las ideas. Que con Aerogal te puedes ganar miles de aromillas gratis. Sí, claro. Y mi cuñado es King Kong, ¿no? Increíble. Ahora si compras en Super Maxi y Mega Maxi, consigues una campilla donde acumulas estampillas, viajeras y ganas miles de aromillas. Pasajes 2x1 en rutas nacionales y regionales y un gran regalo final 2x1 a Miami. Aerogal. Ahora más que nunca, vuela inteligentemente. Bona Notte. Me voy a dejar largo. Bona Notte. Ahora pégale. Bona Notte. Golazo. Gol. Torneo Esperanzas de Tulón. Argentina Emiratos Árabes. Este domingo en vivo Foxport. Si piensas en alguien admirado en todo el mundo por su entrega y su competitividad. Alguien ejemplar que cree firmemente que el trabajo bien hecho es la base del éxito. No cabe duda. Estás pensando en... Rafael Nadal. Pues yo estaba pensando en Mafra. Mafra. Ser grande es una actitud. Si piensas en alguien admirado en todo el mundo pensando en... Mafra. Ser grande es una actitud. Victoria, creo, para poner en un cuadrito lo que hizo Matías Rossi en el día de ayer. Estoy muy contento y creo que la final fue un poco lo que esperaba. Una carrera para esperar a los Honda. Le ganaste al auto imbatible. Le ganaste. Le ganamos, no fue imbatible. El señor hizo una carrera brillante y nosotros intentamos por todos los medios de poder superarlo. Y hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Es un gran piloto. Creo que ayer vimos una elección de manejo de este señor que hizo una carrera mirando por el espejito más chiquito que tiene un auto. Que es el espejo retrovisor. Todos ellos lo vieron por el parabrisas. Y le demostró que se puede a un chico que debe creer que es imbatible y no es imbatible. Última vuelta. Lunes. En vivo. Fox Sports. El circuito de Estambul está listo para los pilotos que aspiran a la máxima categoría. El venezolano Pastor Maldonado marcha cuarto en el campeonato y con un triunfo quedaría a tope del líder. GP2. Gran premio de Turquía. Este domingo. Fox Sports. Pero amigos, el gran premio de Turquía. Pausa, enseguida seguimos. Banco Santander. Patrocinador oficial del equipo Vodafone Maglaren Mercedes de Fórmula 1. Cuando las piezas adecuadas se unen, ocurren grandes cosas. Un año más, Santander, el mejor banco del mundo, se une al campeón de Fórmula 1 en 2008, Luis Hamilton. Para traerte la pasión y el entusiasmo por el mayor espectáculo del mundo. Santander. El valor de las ideas. ¿Te sentís el mejor jugador del mundo? No, la verdad que llevo durante dos o tres años optando por el premio del mejor y eso para mí es algo grande. Y ojalá este año pueda... Este es tuyo, ¿no? No sé, creo que este año puede ganar todo, gracias a Dios y mi compañero. Y no me olvido que me dijeron que iban a estar presentes cuando hagan la entrega del FIFA y todo eso. ¿Querés que vayamos con López y con Rec? Sí, sí, ¿cómo? Tienen que estar presentes. Siempre que estuve ahí, nunca hubo periodista argentino. Listo. Vamos ahí nosotros. Fox Sports. Radio del Plata. De lunes a viernes, en vivo, Fox Sports. Victoria, creo, para poner un cuadrito lo que hizo Matías Rossi en el día de ayer. Sí, estoy muy contento y creo que la final fue un poco lo que esperaba, una carrera para esperar a los Onda. Le ganaste al auto imbatible, ¿eh? Le ganaste. Le ganamos, no fue imbatible. El señor hizo una carrera brillante y nosotros intentamos por todos los medios de poder superarlo y hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien, es un gran piloto. Creo que ayer vimos una elección de manejo de este señor que hizo una carrera mirando por el espejito más chiquito que tiene un auto, que es el espejo retrovisor. Todos ellos lo vieron por el parabrisas y le demostró que se puede a un chico que debe creer que es imbatible y no es imbatible. Última vuelta. Lunes. En vivo. Fox Sports. Amigos, estamos con el gran premio de Turquía que está ganando el británico Jenson Button. Se viene Sebastián Fetel. Miren dónde está Sebastián. Ya venimos. Banco Santander, patrocinador oficial del equipo Vodafone Maglaren Mercedes de Fórmula 1. Cuando las piezas adecuadas se unen, ocurren grandes cosas. Un año más, Santander, el mejor banco del mundo, se une al campeón de Fórmula 1 en 2008, Luis Hamilton. Para traerte la pasión y el entusiasmo por el mayor espectáculo del mundo. Santander, el valor de las ideas. Fox Sports. Buenas noches. Me voy a estar largo. Buenas noches. Ahora pégale. Buenas noches. Golazo. Gol. Torneo Esperanzas de Tulón. Argentina, Emiratos Árabes. Este domingo, en vivo. Fox Sports. Este miércoles, la eliminatoria sudamericana está en Fox Sports. 17 horas, eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010, la previa. 18 horas, eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010, Ecuador, Argentina. 20 horas, minuto 90, con las declaraciones más calientes. 21 horas, Fox Sports Noticias. Toda la información del deporte. 21 a 30 horas, eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010, la previa. 22 horas, eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010, Venezuela, Uruguay. Este miércoles, viva la eliminatoria. En vivo, Fox Sports. Este lunes, en vivo, en Fox Sports. 12 horas, Fox Sports Noticias. Toda la información que usted necesita del mundo del deporte. 13 horas, 90 minutos de fútbol. Un análisis profundo de lo que dejó la fecha de eliminatorias. 14 horas, torneo Esperanzas de Tulón. Chile se enfrenta contra el local por su pase a las semifinales. Este lunes, en vivo, Fox Sports. Vamos, vamos a llegar. ¿Vos estás esperando que se suba una migra a este taxi con esta música? ¿Cómo te siento? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Este tipo salió con chino y finales. ¿Y no lo quiere contar? No, 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 no. ¡Eso! Trabajo. 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 Este lunes, Fox Sports. Este miércoles, la eliminatoria sudamericana está en Fox Sports. 17 horas, eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010. La previa. 18 horas, eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010. Ecuador, Argentina. 20 horas, minuto 90, con las declaraciones más calientes. 21 horas, Fox Sports Noticias. Toda la información del deporte. 21 a 30 horas, eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010. La previa. 22 horas, eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010. Venezuela, Uruguay. Este miércoles, viva la eliminatoria. En vivo, Fox Sports. Esta noche, Fox Sports Noticias. A continuación, máxima velocidad. Y a su término, 90 minutos de fútbol. Que con Aerogán te puedes ganar pasajes 2 por 1 a Miami. Sí, claro. Y mi perro me revisa el correo. Increíble. Ahora si compras el Super Maxi y Mega Maxi, consigues una cartilla donde acumulas estampillas, viajeras y ganas miles de aeromillas. Pasajes 2 por 1 en rutas nacionales y regionales. Y un gran regalo final 2 por 1 a Miami. Aerogán. Ahora más que nunca, vuela inteligentemente. Cuando las piezas adecuadas se unen, ocurren grandes cosas. Un año más, Santander, el mejor banco del mundo, se une al campeón de Fórmula 1 en 2008, Luis Hamilton. Para traerte la pasión y el entusiasmo por el mayor espectáculo del mundo. Santander, el valor de las ideas. Victoria, creo para poner en un cuadrito lo que hizo Matías Rossi en el día de ayer. Estoy muy contento y creo que la final fue un poco lo que esperaba, una carrera para esperar a los Honda. Le ganaste al auto imbatible. Le ganaste. Le ganamos, no fue imbatible. El señor hizo una carrera brillante y nosotros intentamos por todos los medios de poder superarlo. Y hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Es un gran piloto. Creo que ayer vimos una elección de manejo de este señor que hizo una carrera mirando por el espejito más chiquito que tiene un auto, que es el espejo retrovisor. Todos ellos lo vieron por el parabrisas y le demostró que se puede a un chico que debe creer que es imbatible y no es imbatible. Última vuelta. Lunes. En vivo. Fox Sports. Este lunes en vivo en Fox Sports. 12 horas. Fox Sports Noticias. Toda la información que usted necesita del mundo del deporte. 13 horas. 90 minutos de fútbol. Un análisis profundo de lo que dejó la fecha de iluminatorias. 14 horas. Torneo Esperanzas de Tulón. Chile se enfrenta contra el local por su pase a las semifinales. Este lunes. En vivo. Fox Sports. ¿Vos necesitás que Messi no se estacione, que se vaya? No, yo necesito que Messi no se pierda en el partido. Cuando juega él, juega todo el equipo. Se contagia el equipo. Entonces, nosotros no podemos tener un Messi parado durante 5 o 6 minutos, donde 5 o 6 minutos te termina en el partido. ¿Cómo lo encontraste a Carlitos TV? Confío mucho en TV. Más fuerte para que lo compre el Real Madrid. Riquelme no vuelve más al seleccionado argentino. ¿De quién depende? Si él se decidiera a volerse a la campista argentina, hoy Riquelme está concentrado en el 6. La última palabra. Lunes a jueves. En vivo. Fox Sports. Sebastián Viñolo. Gustavo López. Marcelo Grandío. Daniel Arcucci. Calla y Mar. Analizan en profundidad todo lo que dejó una nueva fecha de la eliminatoria sudamericana. Más un repaso de la eliminatoria europea. 90 minutos de fútbol. Edición especial. Este domingo. Fox Sports. El hilo conductor de todo fue el liderazgo que ejerció Julio Toro. Se atrevió a cambiar un poco la imagen de la selección. Se juramentaron que podían pasar de la anécdota. Y lo lograron. Ese equipo de Venezuela era durísimo. Julio Toro lo dice antes de jugar. No me interesa la final con Estados Unidos. Para nosotros la medalla de plata es la de oro. Nunca más un equipo venezolano amenazó con llegar a la primera nivel. Aquella vez sí. Fuimos héroes. Torneo de las Américas de Portland 1992. Este lunes. Fox Sports. Sienta y aprecie el póker en las principales salas del mundo. Aprenda las técnicas de este juego. Ve a los mejores jugadores del mundo. Y descubra la estrella de póker que hay en usted. PokerStars.net. Este domingo. Fox Sports. Este miércoles. La eliminatoria sudamericana está en Fox Sports. 17 horas. Eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010. La previa. 18 horas. Eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010. Ecuador, Argentina. 20 horas. Minuto 90. Con las declaraciones más calientes. 21 horas. Fox Sports Noticias. Toda la información del deporte. 21 a 30 horas. Eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010. La previa. 22 horas. Eliminatoria sudamericana Sudáfrica 2010. Venezuela, Uruguay. Este miércoles. Viva la eliminatoria. Con vivo. Fox Sports. Sebastián Viñolo. Gustavo López. Marcelo Grandío. Daniel Arcucci. Calla y Mar. Analizan en profundidad todo lo que dejó una nueva fecha de la eliminatoria sudamericana. Más un repaso de la eliminatoria europea. 90 minutos de fútbol. Edición especial. Este domingo. Fox Sports. Si tengo que buscar algún sueño hoy es ascender. Capaz uno dice ascender, ascender. No es que lo tenemos de cassette, sino que es lo que queremos. Y para lograrlo hay que soñarnos. Yo me veo que el vestuario que no entre más nadie tenga que abrir, que estamos todos afuera, que entren todos. Es hermoso. Disputando el reducido por el ascenso. Atlas. La otra pasión. Capítulos estreno. Lunes. Fox Sports. Vamos, hermanos. Mira, vos estás esperando que se sube una. Mira este taxi con esta música. No me siento, ¿qué siento? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ahora tenemos a Roby Ginepreis en Argentina, uno de los mejores jugadores de United States of America. Vamos a ir a Arizona State. ¿Quién es el mejor equipo de colegio? Este tipo salió con Jenny Piranito. Y no lo quiere contar. Vamos. Es el número uno, güey. ¡Beso! El Estro, este lunes, Fox Sports. Bueno amigos, ha terminado el Gran Premio de Turquía. Banco Santander, patrocinador oficial del equipo Vodafone Maglaren Mercedes de Fórmula 1. ¡Cho! 安! ¡Cho!